Me decían hace unos días, oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso. Debo traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Eso es traición. Callarse la boca. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Todas nuestras esperanzas y las del pueblo. Nos trasciende. Yo sé que es muy importante el rol de cada uno de nosotros, incluido el de la voz. Pero nos trasciende lo que estamos luchando más importante. Hay que tener valor y no hay que dejarse y hay que denunciar lo que está mal. Porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo veamos otra vez el cinismo, la corrupción. Y eso no lo queremos. No lo vamos a permitir, amigas y amigos. No. 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 Gracias.